Gracias a Allah, Su Majestad. El último cuento que utilizamos está surtiendo efecto. Allah Mediante estará muy bien pronto. Allah Mediante. ¿Qué opina acerca de la procesión del sultán el día viernes? ¿Hay algún peligro en eso? Se tomó una decisión, Hurrem. Ya se hizo pública y este viernes rezaré en la mezquita de mi hijo. Allah Mediante. Allah Mediante. Allah Mediante. Quiero encargarme personalmente, Fakria, de la lectura del Corán y del alimento que se va a repartir entre todos los pobres. Como usted ordene, Sultana, quédese tranquila, que yo me ocuparé de todos los detalles. Que Allah tenga piedad del alma del príncipe Mehmet. Allah Mediante. Allah Mediante. El Sultán Suleyman el Magnífico. 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 El Sultán Suleyman. El Sultán Suleyman. ¡Suleyman! ¡Suleyman, por favor! ¡Llamen al médico! ¡Rápido! ¡Suleyman! Nunca en mi vida me sentí tan desesperanzada. Por favor, Allah, ayúdanos en este momento. Allah Mediante. Estos días pasarán. Adelante. Sultana, Zumbulak vino a verla. Que pase. Sultana. Sultana. Sultana, toda la ciudad está alarmada. Los rumores sobre su majestad son cada vez peores. Quería saber si algo de eso es cierto. Mi Sultana, por favor. El Sultano, es un mario. El Sultana, por favor. El Sultano. La Segunda. La Segunda. El Sultana. ¡Gracias!